Y pues con la experiencia que tengo durante cinco años, de hecho yo le he dicho directamente al señor Río, me pongo en las manos de Winnalight por los testimonios que he tenido. Gracias a ustedes, Alio, Karin, maestro, doctor Castillo, el señor Omaña, y hay más gente atrás de ustedes, hay más gente que no vinieron. El equipo es grande, es muy grande, y ahorita lo estoy retomando, bueno lo está retomando la señora Olimpia, viene con capital, viene a poner en su centro de distribución, pero con nueva mentalidad, con nuevo apoyo. Más que nada va a haber apoyos para los que compramos en pequeño o compramos de a poquito, va a haber forma de estimular a que no se les caiga su sistema, que no pierdan su membresía por falta de consumo después de seis meses, entonces borró mi cuenta en el año, después de un año pues ya no.